Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del proyecto Videistos del año 2021 de la segunda cátedra de Histología y Embriología de la UBA. Yo soy Juan Martín Agosti y en este video vamos a hablar de la histología del ovario. Recuerden siempre que el material audiovisual simplemente es un complemento adicional que le facilita el estudio de la materia, pero que no va a reemplazar a la bibliografía oficial. Los objetivos para este video van a ser reconocer las características histológicas del ovario para poder diferenciarlo bajo el microscopio óptico de otros preparados, conocer las principales funciones del ovario, distinguir los estadios de maduración de los folículos ováricos y conocer el desarrollo del ovocito en cada estadio, reconocer un folículo atrésico en el preparado y comprender la función del cuerpo lúteo. Arranquemos entonces con algunas generalidades del ovario. El ovario va a ser la gónada femenina, fíjense que en este esquema del aparato reproductor femenino los vemos asociados a las trompas uterinas y van a ser pequeños y van a tener esta forma ovalada. Las principales funciones del ovario van a ser la gametogénesis que es la formación de las gametas femeninas que serían los ovocitos y la esteroidogénesis que es la producción de esteroides femeninos, principalmente estrógenos y progestágenos. Y dentro de los progestágenos vamos a encontrar a la progesterona. Bien, acá observamos bajo el microscopio óptico una imagen bien panorámica del ovario. Al ovario lo vamos a dividir en una corteza periférica y una médula central. La corteza va a estar compuesta de tejido conectivo laxo bien celular y abundantes folículos ováricos en distintos estadios del desarrollo que encontramos a lo largo del preparado. A su vez, este tejido conectivo laxo bien celular lo podemos denominar estroma ovárico, mientras que la médula, que ahí se las voy a marcar en azul, va a ser central, va a tener tejido conectivo laxo y abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que sin embargo tendríamos que ir a más aumento para poder evidenciarlos. Lo que me interesa que conozcan en este video principalmente es la corteza ovárica donde vamos a evaluar su estroma y los distintos folículos ováricos que contiene. Si vamos bien a la periferia del órgano, lo primero que nos vamos a encontrar es un epitelio de superficie, ahí marcado con el número 1. Este epitelio de superficie corresponde a un epitelio cúbico simple, fíjense ahí las células bien cúbicas, que en algunas regiones puede continuarse con el mesotelio, que corresponde al mesovario, por lo tanto también podría ser plano simple. A este epitelio lo van a encontrar en los libros como epitelio germinativo, porque hace muchos años se creía que de este epitelio germinativo era de donde salían los ovocitos, que serían las gametas femeninas. Hoy en día se sabe que los ovocitos se encuentran en los folículos y por eso ya no se lo denomina con ese nombre. Sin embargo, lo van a seguir a encontrar con ese nombre en los libros. Pero epitelio de superficie es el nombre más correcto. Por debajo, marcado con el número 2, tenemos una túnica falsa albujinia de tejido conectivo denso. Se la denomina falsa albujinia porque la albujinia la van a encontrar en el testículo. Y en la corteza vamos a encontrar distintos folículos en distintos estadios de desarrollo. Acá en esta imagen podemos ver algunos que van a ser folículos primordiales en crecimiento, tanto primarios como secundarios, y folículos terciarios o de Degraff. Siendo los primordiales más periféricos, los primarios y secundarios más cercanos a la médula, y los terciarios o de Degraff vuelven a emigrar a la periferia porque son los que se van a ovular. También a lo largo del preparado podemos encontrar el folículo atrésico, que va a ser un folículo ovárico que antes de alcanzar la madurez sufra un proceso de atrofia, que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar a estudiar estos folículos. En esta imagen vemos una abundancia de folículos primordiales. Acá en la parte izquierda vemos el epitelio de superficie que antes nombramos. Los folículos primordiales van a ser bien periféricos, van a contener un ovocito 1 que está detenido en diplotena de la profase 1, de la meiosis, y en este estadio van a permanecer durante todo el desarrollo folicular hasta el folículo terciario. Y este ovocito va a estar recubierto por un epitelio plano simple que se denomina un epitelio folicular. Acá marcado con azul vemos un folículo primordial. Fíjense el ovocito con una cromatina laxa nucleol evidente, y alrededor el epitelio plano de células foliculares. Fíjense que podemos diferenciar este folículo primordial de este otro folículo que vemos acá a la derecha, y que ahora vamos a ver de qué folículo se trata. El siguiente estadio de desarrollo es el folículo primario. En azul vemos el folículo primordial que veíamos en la imagen anterior, y en negro acá hemos formado un folículo primario, que va a seguir teniendo un ovocito 1 detenido en profase 1, y ahora va a estar rodeado por una zona pelúcida, que corresponde a una región proteica que tiene proteínas de reconocimiento de especie, que probablemente lo hayan visto en embriología, que de todas formas la vamos a ver mejor en otra imagen. Pero ya se la desaglanto que si tiene proteínas se va a ver bien acidófila. Va a seguir recubierto de un epitelio simple de células foliculares, pero ahora este epitelio se va a tornar cúbico. Fíjense como acá vemos bastante bien las células cúbicas. Y el estroma de tejido conectivo va a empezar a desarrollarse alrededor del folículo para formar la teca folicular. Si viéramos a más aumento este folículo primario, veríamos esta imagen. Fíjense como tenemos el epitelio cúbico simple de células foliculares, el ovocito con su cromatina laxa, núcleo lo evidente, y alrededor vemos la zona pelúcida acidófila, entre el ovocito y las células foliculares. Si desarrollamos aún más este folículo primario, vamos a observar que ahora este epitelio cúbico simple se tornó cúbico biestratificado. Seguimos teniendo el ovocito detenido en profasio 1, alrededor de la zona pelúcida bien acidófila, y alrededor la teca folicular. Por supuesto, entre la teca folicular y la zona pelúcida, tenemos las células foliculares. Desarrollamos aún más este folículo primario, y nos encontraríamos con esta imagen. Acá ya podríamos hablar de un folículo primario avanzado. Seguimos teniendo el ovocito 1 detenido en profasio 1, que ahora es más grande. Acá sí se puede ver, fíjense que bien, la zona pelúcida bien acidófila. Pero ahora las células foliculares se tornaron en una capa múltiple de células cúbicas multiestratificadas, que ahora las vamos a denominar células de la granulosa. Además, alrededor de estas células de la granulosa, la teca folicular se desarrolló en una teca interna, que está bien pegada a la célula de la granulosa, longitudinalmente alrededor del folículo, que va a tener receptores para el EH, y estas células van a secretar andrógenos. Y una teca externa, más periférica, que va a tener células de tejido conectivo, músculo liso y fibras colágenas. Este folículo, en un estadio más maduro, va a formar un folículo secundario, que sigue conteniendo un ovocito detenido en profase 1, con la zona pelúcida, las células de la granulosa, pero este folículo secundario va a tener tres particularidades. En primer lugar, marcado con el número 1, vemos un espacio HI negativo, con algunas regiones más acidófilas, que no estaba presente en el folículo primario, que va a ser el antrofolicular, que está lleno de líquido folicular. Cuando vemos antrofolicular, ya hablamos de un folículo secundario. Además, las células de la granulosa van a empezar a proliferar y van a formar en un polo del folículo el cúmulo homóforo, acá marcado con el número 2, que va a anclar al ovocito a una porción del folículo y rodeando al ovocito en el otro polo vamos a tener otras células de la granulosa que van a formar la corona radiada. Entre la corona radiada y las células de la teca, que siguen siendo interna y externa, como el folículo primario, también tenemos células de la granulosa dividiendo la región del antrofolicular y de la teca interna y externa. Entonces, estas van a ser las tres características que nos permiten evaluar un folículo secundario. Acá vemos a más aumento del folículo secundario, el ovocito, la zona pelúcida, y luego tenemos las células de la granulosa que reciben distintos nombres según su ubicación. Van acá a estar formando el cúmulo bóforo, en esta zona van a estar conformando la corona radiada. Y también vamos a tener células de la granulosa rodeando esta porción del folículo. Y luego tenemos las células de la teca interna y la teca externa que van a rodear al folículo secundario. Este folículo secundario va a madurar a un folículo terciario o de Degraff, que es el folículo que va a ser apto para la ovulación. Sin embargo, no les voy a poner una imagen del folículo terciario, ya que ese folículo es momentáneo, y generalmente no lo encontramos en las imágenes. Pero lo importante es preguntarse cómo pasamos de un folículo secundario a un folículo terciario. Y en este gráfico les estoy graficando el ciclo sexual femenino. Sin embargo, no los voy a desarrollar completamente porque lo pueden encontrar en el libro y probablemente ya lo hayan estudiado en embriología. Pero en este gráfico podemos encontrar las distintas hormonas femeninas. En azul la progesterona, en amarillo los estrógenos, en naranja la hormona luteinizante, y en verde la hormona folículo estimulante. Si recuerdan, en el folículo secundario íbamos a tener un ovocito detenido en profase 1. Sin embargo, en el folículo terciario vamos a tener un ovocito que completó la mediosis 1 y que ahora se denominó ovocito 2 y está detenido en la metafase de la mediosis 2. La pregunta es cómo va a ocurrir esto y cómo hacemos para pasar del ovocito 1 al ovocito 2. Si ustedes recuerdan, el ciclo sexual femenino tenía alrededor de 28 días. Y las distintas hormonas, principalmente estrógenos, LH y FSH, iban a aumentar su concentración alrededor de la mitad del ciclo. Lo que nos vamos a encontrar es que los estrógenos van a ir aumentando su concentración hasta más o menos el día 13 del ciclo sexual femenino. Si ustedes recuerdan, de embriología, las hormonas LH y FSH, cuando estaban en altas concentraciones, realizaban un feedback negativo a la hipófisis que hacía que disminuyeran su concentración, es decir, se dejaran de secretar. Cuando llegamos a un pico de estrógenos alrededor del día 13, este feedback negativo evoluciona a su feedback positivo. Entonces, en ese día, la LH y la FSH van a aumentar su concentración fuertemente. Va a haber un pico de LH alrededor del día 13, acá lo vemos bien marcado en naranja, y un pico de FSH menos marcado, también alrededor del día 13. Cuando tenemos un pico de LH, FSH y estrógenos, alrededor de 24 horas después, en el día 14, va a ocurrir la ovulación. Previo a esa ovulación, el ovocito va a completar la mediosis 1 para formar el ovocito 2, y allí ya vamos a hablar de un folículo terciario o de Degraff, que va a ovular, y ese ovocito va a ir hacia las trompas uterinas y luego hacia el útero esperando la fecundación. En realidad, la fecundación va a ocurrir en el tercio distal de las trompas uterinas, pero luego va a dirigirse hacia el útero. Luego, ese folículo que ovuló va a formar el cuerpo lúteo, que vamos a nombrar más adelante, que va a empezar a secretar progesterona, que va a ir aumentando su concentración. Si no ocurre fecundación, la concentración de progesterona va a ir disminuyendo, y alrededor del día 28 y posterior día 1 del ciclo, va a ocurrir la menstruación. Bien, dos conceptos que tienen que saber antes de terminar el video son el de atresia folicular y el de cuerpo lúteo. Si ustedes recuerdan que hablamos del ciclo sexual femenino, este ciclo tiene 28 días y va a comenzar a partir de la pubertad, en las mujeres, y va a terminar alrededor de los 50 años cuando llegamos al periodo de la menopausia. Entonces, alrededor de todos estos años donde el ciclo sexual femenino va a reiniciarse una y otra vez, algunos folículos se van a atresear, es decir, van a involucionar y van a formar los folículos atrésicos, que son estas estructuras que acá marquen azul, bien acidófilas, que van a corresponder al folículo que simplemente va a involucionar. En un mismo preparado podemos encontrar folículos atrésicos, también podemos encontrar folículos en un estadio muy maduro como los primordiales, y folículos a punto de ovular como el folículo terciario. Sin embargo, no es usual poder observar todas las estructuras del parénquimo ovárico en un mismo preparado, ya que algunas son propias de la fase folicular y otras de la fase lútea del ciclo sexual femenino. El folículo que realiza la ovulación, entonces es el folículo donde el ovocito sale hacia las tropas uterinas, posteriormente va a formar el cuerpo lúteo, cuya función principal es la de mantener al endometrio en fase secretora para evitar la menstruación en caso en el que haya fecundación. En esta imagen observamos un folículo que está empezando a involucionar luego de haber ovulado. Fíjense como ya no encontramos el ovocito 2, pero sí encontramos las células de la granulosa y las células de la teca. Posteriormente este folículo va a terminar formando el cuerpo lúteo, que fíjense que es gigante, compárenlo con este folículo secundario que vemos acá arriba. ¿Cuántos folículos secundarios entran acá? ¿Cinco más o menos? ¿Cinco veces más grande que el folículo secundario? Y fíjense que es abundantemente acidófilo. Vayamos a más aumento en el cuerpo lúteo y nos encontraríamos con esto de acá. El cuerpo lúteo va a tener dos tipos de células. Células luteínicas de la granulosa o granuloluteínicas que corresponden un 80% y células luteínicas de la teca o tecoluteínicas que corresponden un 20%. Las células luteínicas de la granulosa son las más abundantes y fíjense que son células bien grandes acidófilo pálidas. Mientras que las células luteínicas de la teca 20% son muchas menos ahí les marqué dos acúmulos de células luteínicas de la teca que son bien pequeñas y bien vasófilas. La función de estas dos células es secretar progesterona como les dije previamente para mantener al endometrio en fase secretaria. En caso en el que no haya fecundación la concentración de progesterona va a empezar a disminuir ya que el cuerpo lúteo va a empezar a involucionar en el cuerpo albicans o cuerpo blanco. Entonces como conclusiones el ovario es la gónada femenina cuyas funciones principales son la estereogénesis y la ametogénesis y esto lógicamente lo vamos a dividir en una corteza externa y una médula central. Los folículos se clasifican según el estadio madurativo en primordiales primarios secundarios y terciarios la mayoría se pierde por atresia mediada por apoptosis de la célula de la granulosa y el cuerpo lúteo se forma a partir del folículo colapsado luego de la ovulación. Por último les dejo la bibliografía que utilicé para este video. Les dejo mi mail por si tienen alguna consulta. Muchas gracias por su atención.